En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. 6.30 en punto, muy buenas tardes, bienvenidos, aquí empieza el noticiero que usted quiere ver el fin de semana, gracias por estar de nuevo con nosotros. Saludamos a quienes nos ven en Barranca Bermeja, el Magdalera Medio y a quienes nos sintonizan en la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta a través de la plataforma digital de UNE en el canal 102. A continuación nuestros titulares. Inició la Semana Santa con la bendición de Ramos. En Barranca Bermeja, Monseñor Camilo Fernando Castrellopizano presidió este inicio de la Semana Mayor con Eucaristía en la Catedral de la Inmaculada. Obispo de Barranca Bermeja se refirió al conflicto sirio y explicó que el pasaje bíblico en Isaías que profetiza la desaparición de Siria no corresponde a estos tiempos modernos. Alcalde Darío Echeverry convocó a la ciudadanía a la movilización del próximo 17 de mayo para reclamar de Ecopetrol y del Gobierno Nacional el plan de movilización de la refinería. Habrá cabildo abierto para decidir sobre un paro cívico. Dos sujetos que fueron capturados en las últimas horas por porte ilegal de armas serían los responsables de la muerte de un menor ocurrida el pasado viernes en Yondó, Antioquia. Gilberto Arias Ríos, pensionado de Ecopetrol, recuerda el 9 de abril de 1948, fecha de la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Arias sostuvo que los trabajadores petroleros se armaron con cañones para defender la comuna de Barranca. El corregimiento del centro cuenta ahora con una iniciativa denominada Amigos de mi Tierra, que busca incentivar en los niños de esta zona rural la importancia de conservar el medio ambiente. En Los Deportes, Alianza Petrolero obtuvo valioso punto ante Envigado y ahora se ubica quinto entre los mejores ochos de la Liga Águila 1 de 2017. Y al cierre, ya todo está listo para el inicio de este lunes del tradicional Festival del Dulce. Será una de las principales actividades del aniversario número 95 del municipio. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder de limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Nuestra información a la marcha del próximo 17 de mayo convocó este domingo el alcalde Darío Echeverría a toda la ciudadanía. El mandatario asegura que esta movilización hará que Ecopetrol replantee su iniciativa a la realización del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. El alcalde Darío Echeverría ha estado este domingo en la Eucaristía de Bendición de Ramos y allí ha dialogado con enlaces de noticias sobre la movilización convocada para el 17 de mayo en defensa del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. El Comité Cívico Ciudadanos por la defensa de la modernización, por evitar que nuestra refinería quede chatarrizada, tomó la decisión para el próximo 17 de mayo de hacer una gran movilización. Por eso invito a todos los barranqueños, barranqueñas sin excepción, a todos los que vivimos en esta tierra, a todos los que queramos defender nuestra refinería, a todos los que nos opongamos a que nuestra refinería sea chatarrizada, a que este 17 de mayo nos acompañe. El mandatario local espera que esta sea una movilización histórica. Queremos hacer una gran movilización, mandarle un gran mensaje al gobierno nacional y a Ecopetrol que no estamos dispuestos a permitir que nuestra refinería quede chatarrizada. Entonces, sin ningún distingo, unidos de la mano vamos este 17 de mayo de manera pacífica a darle el primer grito, la primera señal para que el gobierno nacional y Ecopetrol entienda que los barranqueños tenemos dignidad y que no vamos a permitir bajo ningún punto de vista que nuestra refinería quede chatarrizada. En Cabildo Abierto, que será igualmente convocado por el Comité Cívico del PMRB, será el que en últimas decida sobre un paro cívico. Ese es el propósito de Cabildo Abierto, queremos blindar esa protesta, que no sea una protesta nacida de unas 4 o 5 personas, sino que sea una protesta nacida de Barranca Bermeja, de la ciudad, de los ciudadanos, del pueblo de Barranca Bermeja. Estas decisiones fueron aprobadas el pasado viernes por este comité. Obispo de Barranca Bermeja presidió la celebración del Domingo de Ramos, acto religioso con el que el mundo católico le da inicio a la Semana Santa. Monseñor Camilo Fernando Castrellón Pizano, obispo de Barranca Bermeja, dio inicio a la Semana Santa en esta diócesis con la bendición de Ramos. Es el inicio de la gran semana y el mensaje principal es el de la bondad y misericordia de Dios. Dios misericordioso viene a nuestro encuentro a perdonarnos y nos invita a ser también misericordiosos con los demás. La entrada de Jesús en un pollino, en un asno, es un signo de humildad. El religioso explicó el sentido que la fe católica tiene el Domingo de Ramos. Es la invitación para que nosotros sanemos, dejemos que Dios sane nuestro corazón. Hay tanta agresividad, tanto odio, tanta envidia y eso hace mucho daño, hace mucho mal. Que en esta Semana Santa nos dejemos sanar por Dios para tener un corazón nuevo. La Catedral La Inmaculada del Parque Infantil estuvo colmada de filigreses en esta fecha especial para el mundo católico. Sobre el conflicto en Siria hizo referencia este domingo Monseñor Camilo Fernando Castrellón e indicó que el pasaje bíblico que hace referencia a la destrucción de Siria no tiene relación con el presente. Con ocasión de la guerra que se vive en Siria y sobre la publicación en redes sociales del pasaje bíblico de Isaías que vaticina la destrucción de Siria e Israel, el obispo de Barranca Bermeja puso en contexto esta mención del libro sagrado. El texto bíblico es otro contexto. Aquí el problema es que es sumamente grave porque en Siria hay un dictador sumamente agresivo con un apoyo de potencias como Rusia y no ha sido posible el cambio de régimen. Y entonces se ha ensañado, pero no es la primera vez, ya en momentos anteriores este hombre tiene fama de ser muy sanguinario. Monseñor Castrellón Pizano explicó eso sí, cuál es el mensaje de Dios en este pasaje. De Siria es todo un pasaje antiguo en que se dice que Dios es el que triunfará. Y entonces como Siria eran adversos a los judíos, los imperios serán destruidos, pero en el sentido más bien figurado de que reinará es el reino de Dios, no el reino de los dioses de Siria. El religioso rechazó el brutal ataque del gobierno sirio a la posición con armas químicas, pero también el ataque de los Estados Unidos a Siria. En otras noticias, pensionado de Ecopetrol y líder liberal Gilberto Arias vivió lo que fue el 9 de abril de 1948 cuando fue asesinado el cuadrillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Arias revivió lo sucedido en Barranca Bermeja hace 69 años. Don Gilberto Arias Ríos, de 86 años de edad, se puso su camisa roja como buen liberal para atender en su residencia del barrio Galán al periodismo de Enlaces Noticias y así recordar también el 9 de abril de 1948, fecha en que fue asesinado el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, es decir, hace 69 años. En Barranca Bermeja fue supremamente eficaz porque se paralizó todo lo que son los trabajos oficialmente en la refinería. Pero yo con eso trabajaba en la ingeniería y construcciones de Cazave. Trabajaba allá en la ingeniería y construcción que era la que construyó todas las casas existentes en Cazave. Y allá nosotros quedamos paralizados por completo. Este pensionado de Ecopetrol recordó que en esa fecha también murió Luis Pinilla. Luis Pinilla, esa vez pues la gente como había tanta, todo el que tenía la cuestión de que había sido un malo como Norberto Díaz y toda esa gente pues se les hizo la bulla y se fue la gente allá en el almacén americano, ellos a los antioqueños, entregaron machetes y todo lo que fueron equipos como para tener en mano para cualquier ataque porque decían que los señores de la policía venían a planchar a la gente cuando eso era la plancha que llamaba. Y también recordó a Rafael Rangel quien fue el alcalde de Barranca Bermeja y luego guerrillero. Rafael Rangel que era el director de precisamente de las comunidades y se formó la famosa actitud de que decían la chusma. Entonces esos empezaron, todo eso desde por allá de la vía de Lizama y todo lo que fue el pueblo. Y se hizo y se reunieron y se vino Rafael Rangel, fue alcalde de Barranca verdaderamente y fue un buenísimo alcalde. Rememoró lo que es conocido como la comuna de Barranca y de la forma como los trabajadores petroleros armaron sus propios cañones por la defensa de esa comuna. ¿Es cierto que en esa época hicieron cañones con los...? En Casabe hicimos unos primeros, empezamos el primer cañón que hicimos, le metimos balineras de todo y entonces ya lo fuimos a disparar allá en el hospital a probarlo. Cuando lo soltamos se partió el cañón y salió el culo por un lado y por encima de nosotros, de ahí del hospital. Cuando llegó el gerente de Casabe, dijo, oh ustedes porque casi se matan, vamos a traerle la verdadera pólvora negra para que ustedes hagan sus camiones. Es cañones, y eso empezamos a hacer cañones para Carmelita, para Puerto Nuevo y eso fue la fábrica. Ahí en la batallón estuvieron cañones de esos que hicieron. 69 años después del llamado Bogotá, Suárea Ríos recuerda como si fuera hoy la muerte del caudillo liberal. Capturados por la policía en las últimas horas serían los responsables de la muerte de un menor de edad en Yondo, Antioquia. Enlace Noticias conoció en las últimas horas sobre la captura de dos personas que serían los autores materiales del crimen cometido contra un menor de edad el pasado viernes en horas de la noche en el municipio de Yondo, en el departamento de Antioquia. Todo indica que los sujetos fueron detenidos en principio por porta ilegal de armas. Los capturados fueron judicializados y a esta hora un juez de la República les define su situación jurídica. Seguimos llevando a nuestra comunidad lo que pasa en la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. La tecnología moderna de Chrome hará que su sonrisa salte a la vista. Cámaras intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias. Al regresar les tendremos detalles sobre la capacitación que adelanta la inspección de tránsito y transporte en los diferentes colegios de la ciudad. Ya volvemos. La tecnología moderna de Chrome hará que tu sonrisa salte a la vista. Cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome, odontología especializada. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta donde su platica rinde mucho más. Hoy presentamos Exceso de Confianza. Hola Rufino. Qué bien. Estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. Rufino, 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 se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Caplan International. Cursos de inglés. High School. Inglés de negocios. Preparación de exámenes internacionales. Campamentos de verano. Vive tu sueño. Estudia en el exterior. El Dorado Center. Donde comprar es ahorrar ya está listo. Y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además calzado y mucho más. El Dorado Center. Donde comprar es ahorrar. frente al Parque Uribe, el Dorado Center. Cada año los colegios y las bandas de marcha de Barranca Bermeja se preparan y entregan a la ciudad un homenaje que se vise de celebración. No te pierdas ningún detalle del desfile cívico Barranca Bermeja 95 años a través de Enlace Televisión. Gran transmisión este 26 de abril. ¡Feliz aniversario Barranca Bermeja! Con el auspicio de... Sábado 15 de abril, Día de la Barranca Añeidad. Gran concierto de los Corraleros de Majahual. Parque a la Vida desde las 10 de la mañana. Festival Gastronómico, Muestra Empresarial. Presente colonias de barranqueños en otras ciudades del país. ¡Los esperamos! Edilma Polanco Polo, diseños litodigital, impresión a gran formato, litografía, acrílico, corte láser, señalización, diseño gráfico, soluciones integrales con tecnología. ¡Gánate una moto con La Quinta y Colgate Palmolive! Realiza compras superiores a 10 mil pesos en estos productos de la marca Colgate Palmolive y participa en el sorteo el 6 de mayo. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Gracias por seguir con nosotros en Enlace Noticias. Secretaría de Medio Ambiente y Rediva adelantaron jornada de embellecimiento en el sector de Paso Nivel. La comunidad se mostró complacida por la iniciativa que mitigará el impacto en el medio ambiente que se registra en ese sector. Con este ya son tres los puntos críticos que ha identificado Rediva por el depósito de basuras y que con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente se han recuperado para que los incultos no sigan haciendo de las suyas. Pues este lugar se identificaba por lucir siempre rodeado de residuos y hoy su panorama es diferente. Entonces ahí vamos, hacemos la programación del sector y nos acercamos con todos los funcionarios de nosotros y hacemos lo que es junto con la Secretaría de Medio Ambiente. Ellos nos facilitan lo que son los implementos. En este caso, el sector estamos haciendo la siembra de matas acá en esta parte. Los habitantes de la zona de la Comuna 3 fueron los más conformes con la campaña de embellecimiento, pues como estas ya se han recuperado otros sitios críticos por el depósito de basuras en la ciudad. Ha venido funcionando, primero en la 36 lo hicimos ha funcionado, en la 52 donde colocaban la basura ha funcionado, en el sitio del Paseo de Ríos ha funcionado. Esperamos que aquí funcione con la ayuda de la comunidad también, porque la idea es esa, que Barranca es para todos. Todos tenemos la responsabilidad de tenerla bien bonita, no solo la administración, sino la comunidad. La comunidad solo espera que todos contribuyan con la preservación del medio ambiente para que este punto deje de convertirse en un foco de contaminación. Pues me parece una jornada muy buena y ojalá que nosotros veamos que esta jornada sea para la gente que tenga conciencia de no botar la basura a la calle, que no sacarla, de sacar la basura el día que corresponde. Ya era justo que se recuperara porque estaba esto invadido por las basuras y la mala imagen. Ojalá que la gente tome conciencia de que eso hace falta aquí en Barranca y aquí en el barrio también. Lo que ustedes están haciendo, maravilloso, muy hermoso. Eso hace que Barranca de Armejas se vea más limpia, se vea más hermosa, más atractiva. En medio de un tránsito de vehículos pesados se cumplió la jornada de embellecimiento. En el corregimiento del centro se dio inicio a una iniciativa denominada Amigos de mi Tierra que busca incentivar en los niños de esta zona rural la importancia de conservar el medio ambiente. En medio de un esfuerzo interinstitucional conformado por la Alcaldía de Barranca Bermeja, Ecopetrol, la CIRA Infantas y con el apoyo de líderes y la comunidad del corregimiento del centro, se puso en marcha la estrategia ambiental Club Amigos de la Tierra. Y todos hemos articulado los esfuerzos para llevar a cabo esta actividad y la prueba piloto es acá en la vereda Pueblo Regao. Queremos que nuestros niños sean los actores principales a través del Club Amigos de la Tierra. Que los niños empiecen a corregirnos a los adultos para hacer bien las cosas y que la naturaleza no nos cobre caro lo que nosotros le hagamos. Esa iniciativa está dirigida inicialmente para la vereda Pueblo Regao, pero llegará a 30 más de esta zona rural. Pues ese es un trabajo que se viene trabajando para que los niños al futuro se tenga un mejor tratamiento a la tierra y nuestro ambiente. Con esto nuestros hijos aprenden a cuidar el medio ambiente, a tener cultura y pues a como estamos hoy en día, pues esto es importante para que ellos empiecen a cuidar. Líderes de corregimiento del centro aseguraron que esta estrategia ambiental obedece a un compromiso de instituciones públicas y privadas con la comunidad de la zona rural. Que no debemos de botar las basuras al suelo porque podemos contaminar el mundo y cuidar el medio ambiente. Entre tanto, padres de familia y los menores asistentes a la actividad ambiental aseguraron que con esas acciones adquieren herramientas para trabajar por conservar el medio ambiente y cuidar el planeta. En otros hechos, la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja adelanta jornadas de capacitación en instituciones educativas del puerto petrolero. Capacitación en diferentes instituciones educativas adelanta la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja para garantizar la seguridad de la forma como se llevan a los estudiantes y se recogen en los distintos planteles educativos del municipio. Así lo ha dado a conocer el comandante de tránsito de Barranca Bermeja. Y le estamos dando capacitación a... aparte de que estamos haciendo una intervención desde las horas de la mañana al ingreso de los estudiantes, a la hora de la salida. También estamos haciendo una campaña de capacitación a los padres de familia para que respeten las normas al momento de llevar a sus hijos o de recogerlos. Hay bastante problemática en los colegios, ya que los padres de familia llegan, se estacionan mal, se estacionan inclusive en doble parada, van dos, tres niños en una motocicleta. Entonces vemos como desde la casa los padres de familia están enseñando a sus hijos al no respeto de las normas y a la no seguridad de ellos. El llamado que se hace desde la institucionalidad fue bien recibido por la comunidad en general. Sí, es muy importante caer en cuenta a veces en las debilidades que de pronto en el transporte de la institución se viene dando, más que todo por la seguridad de los estudiantes, sí, y lo que se está afectando a la comunidad de alrededor del colegio. Para nosotros como docentes la importancia es que sabemos más de lo que hasta el momento tenemos en mente y nos sirve para así divulgarlo a nuestros alumnos. Este tipo de capacitaciones se seguirá adelantando tanto en escuelas como en colegios públicos y privados de este municipio. Compre y registre sus facturas de Yumbo y de todas las marcas del Centro Comercial San Silvestre y sea uno de los 12 ganadores de un bono por 500 mil pesos en Yumbo San Silvestre, una experiencia mágica. Hacemos una segunda pausa de reconocimiento a nuestros patrocinadores en Enlace Noticias. Al regresar en Deportes les tendremos detalles sobre el torneo de fútbol femenino Las Talentosas que se jugó en la cancha de Cotrae con la Comunados de la Ciudad. Ya volvemos. Tu sonrisa saltará la vista con la tecnología moderna de Crom, Cavitrón para limpieza avanzada, equipo de radiología, ortodoncia moderna, Crom, odontología especializada. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair es garantía calidad en materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Encuéntralo en Sanautos S.A. Con publicar, conseguir clientes por internet es más fácil. Tiendas online, páginas web, publicidad multimedia, campañas en Google, Facebook y la guía telefónica regional Santander 2018 que su negocio necesita. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta donde su platica rinde mucho más. Un año más. Volvemos a mostrarte la historia más grande, jamás contada. Vive la celebración de la Semana Santa en Enlace Televisión. Sigue nuestras transmisiones desde la Catedral La Inmaculada. Cristo vive entre nosotros. En Más por Menos, prepárate para la Semana Santa. Sábado 8 de abril, 30% de descuento en frutas y verduras. 30% de descuento en Fab Floral por 4 kilos. 15% de descuento en carnes y carnes y pollo más pollo. Más, más, más. Más por Menos. Afica en condiciones y restricciones. Hoy presentamos... Exceso de confianza. Hola Rufino. Que bien, estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos. Pero te faltan los productos de aseo. Rufino, 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 se te quedó el... Y Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información deportiva. Su empate a cero goles sacó ayer de visitante Alianza Petrolera ante Envigado Fútbol Club. La máquina amarilla ahora ocupa el quinto lugar en la Liga Águila 1 2017. Envigado y Alianza Petrolera jugaron el sábado un partido calificado como lánguido en el Polideportivo Sur. El resultado fue 0-0 en juego correspondiente a la fecha 12 de la Liga Águila 1 2017. La fuerte tormenta eléctrica que cayó en el estadio de Envigado provocó que el partido no comenzara a las 4 de la tarde como estaba programado, sino que inició 30 minutos más tarde. El partido estuvo muy disputado en la mitad del terreno y cortado por las constantes faltas de lado y lado. Tímidas llegadas a los arcos en un primer tiempo que no dejó mucho para el análisis. En la segunda parte las cosas no cambiaron mucho. Los ataques fueron escasos, pues prevaleció el cuidado de las dos escuadras en la zona defensiva. Un 0-0 que favorece a Alianza Petrolera, que ahora está entre los ocho, ubicado en el quinto puesto del campeonato. Considera la prensa que debe mejorar Alianza Petrolera en sus juegos de visitante, pues no mostró su mejor cara. El próximo Jueves Santo en la cancha de Cotraeco termina la fase todos contra todos del torneo femenino de fútbol Las Talentosas. En la cancha sintética de Cotraeco tiene lugar el torneo de fútbol femenino Copa Talentosas. Paola Urquijo, organizadora de este campeonato, destaca la forma como se desarrolla el mismo. Precisamente hoy estamos terminando la fase de todos contra todos. En este momento se está disputando el partido Laureles contra Fuerza Barranca Bermeja, que van empatados. El Jueves Santo vamos a jugar el último partido y ya el otro fin de semana nos vamos para la ronda eliminatoria. En el grupo B ya están los cuatro clasificados y estamos esperando los resultados de este. Este torneo está en ronda de todos contra todos, ronda que termina el próximo Jueves Santo. Creo que ha sido un campeonato con juego limpio, no han habido problemas, todos los equipos se han comportado a la altura. Muchísimo talento, realmente en Barranca Bermeja el fútbol femenino ha crecido, yo estoy muy sorprendida. Hay chicas de un nivel bastante alto y creo que con más trabajo pueden llegar al fútbol profesional. Buen nivel técnico es el que han demostrado estas jugadoras que pueden competir sin duda alguna en el torneo profesional de fútbol femenino. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Muy bien, es por el momento todo en deportes, hacemos una pausa en enlace a noticias. Al regresar, espere información sobre la nueva versión del Festival del Dulce que se realiza en el Barrio Las Playas de la Comuna 1. ¿Hasta cuándo se realizará el festival? En minutos les contamos, ya regresamos. ¡Hasta cuándo se realizará el festival? En minutos les contamos, ya regresamos. Infina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños, 4Runner, un vehículo de lujo con el alma de una 4x4, Rap 4, lujo, fuerza y estética. Y Hilux, una nueva era en pick-ups. Con Toyota siempre hay un camino. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. La Escuela de Artes Las Tablas te ofrece Taller Inducción al Arte, Taller de Arte Incluyente, Taller de Actuación, Inscripciones Abiertas. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. ¡Vamos Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! 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 Y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Colecciones El Tiempo Trae. Bolsos de Moda de Guillermina Baeza. Son 10 bolsos que se adaptan a tu estilo de vida diario, tanto de día como de noche. Búscalos todos los viernes, en El Tiempo y en su librería. Todo lectura desde el 20 de enero. En casa, en la oficina o en los colegios, separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente. En recipiente verde, los residuos ordinarios. Papel aluminio, papel carbón, envoltura de mecato y residuos de alimento. En recipiente azul, plásticos, vidrios y metales. En recipiente gris, papel y cartón limpio y seco. Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente. Proyecto de Educación Ambiental No Formal. Alcaldía de Barranca Bermeja. Inicie este lunes el tradicional Festival del Dulce. Será una de las principales actividades del aniversario número 95 del municipio. Con este evento iniciarán de forma oficial las fiestas de Barranca Bermeja. El lunes 10 de abril el Festival del Dulce y una exposición artesanal se tomarán en el Centro Comercial San Silvestre y el martes 11 y miércoles 12 de abril se trasladará a su lugar de origen, el barrio Las Playas, en la Comuna 1. Esta es la versión número 22. Queremos invitarlos a que disfruten de los deliciosos dulces, pero también de la parte cultural que vamos a tener en la tarima del festival. El día 11 vamos a tener artistas locales, el día 12 vamos a tener artistas locales, pero también vamos a tener a Junior Santiago del Binomio de Oro que nos va a estar acompañando. 22 años lleva posicionado este evento que para el 2017 tendrá a más de 50 mujeres integradas con un solo objetivo, deleitar el paladar de propios y visitantes. En el festival participan más de 100 expositoras de todo el país, porque ya contamos con las señoras de Barranquilla, de Cartagena, Cantagallo, Puerto Wilches, Yondo que también vienen a participar en el festival. Más de 100 variedades vamos a tener dispuesto para los visitantes, los turistas y la comunidad de Barranca Bermeja. Organizadores anunciaron novedades para esta versión del Festival del Dulce. Tenemos esta vez un valor agregado que el alcalde muy amablemente quiso disponer para nuestras mujeres, que fueron las artesanías. Si quieren comer dulce en canoa, en totuma, en tamboras, te las vamos a ofrecer en el barrio Las Playas. Artistas locales amenizarán el espacio y tendrán a su cargo darle vida a las dulceras de esta zona. Ya saben, desde este lunes, Festival del Dulce en el barrio Las Playas, en la Comuna 1, y con esta información cultural hemos llegado al final de la presente emisión de Enlace Noticias. No sin antes despedirnos, recuerde materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida ahora también en su nueva sede, ubicada en la Carrera 36. Mañana los esperamos muy puntuales en Enlace Radio 6 AM y por supuesto a las 12 en punto del mediodía con más de lo que pasa en nuestra ciudad y región. Como siempre a ustedes, gracias por habernos acompañado y que tengan todos una feliz noche. Gracias por ver el video.